Sistel presenta Todos porque esto no es de ahorita Oficios, oficios, oficios Ya me cansé, ya me cansé de mandar oficio Nosotros somos 25 Supervisores que la situación es Que pues como ven no hay oficinas No hay donde meternos Nosotros hemos usado como ustedes ven desde la primera sesión Láminas, hemos usado Diapositivas Colgantes Tal vez incómodo, no muy acorde Al nivel que realmente Deberíamos nosotros de tener En cuanto al espacio físico Pues es un lugar realmente incómodo Pues no estamos en un lugar Apropiado como para Recibir todas las orientaciones Que se nos están dando Estés donde estés, siempre estarás cerca Contrata un plan Telcel Pro 700 Con redes sociales, más datos y mucho más Por 499 pesos al mes Sigue conectado, acercándote a lo que te importa Ven a Sistel Distribuidor autorizado Telcel Sistel Presentó Tres Tres Gracias.